Muy buenas compañeros gonsaístas, hoy os hablo desde el salón de mi casa, perdonad por el eco, pero está todo un poco vacío todavía, y bueno, es el mejor sitio para que me escuchéis sin el ruido de la ola, tengo el guito cerrado a cal y canto para que entre el menor ruido posible y aún así creo que se escucha un poco. Bueno, hoy os voy a hablar del segundo abonado que voy a hacer esta primavera, en este caso va a ser con este, es un abono 100% orgánico, me lo recomendó un suscriptor en el vídeo del anterior abonado, Bicolaje algo era su nombre, Rafael, algo así creo que era. Y pues nada, pues lo estuve mirando, la verdad que es un saco así grande de 25 kilos, que con este tengo para abonar 3-4 años fácil, por 9 euros, o sea que es que está bastante bien de precio, y bueno, lo único que es un poco más caro es el envío, te cobraban 15 euros de envío, pero bueno, al final te sale rentable. Y pues nada, es un abono que tiene un NPK de 5,5,5, ¿vale? 5 de fósforo, 5 de botasio y 5 de nitrógeno. Y pues vamos a probarlo a ver qué tal. Estoy probando con distintos abonos, ¿vale? El anterior abono me sobró muchísimo y lo que voy a hacer ahora es que lo voy a utilizar para abonar al jardín, de vez en cuando, cuando le toque. Es un abono que para el suelo viene bastante bien, pero que para abonosar ya a lo mejor es demasiado nitrógeno. Mucha gente me decía que me iba a matar los árboles, que me los iba a quemar, por el culpa del abono no he sufrido ninguna pérdida, lo que sí he notado es que se han disparado mucho las ramas, porque tenía demasiado nitrógeno, y la separación entre nudos era bastante grande, ¿vale? Entonces, pues, por eso voy a probar ahora con otro. Muchos me decís que por qué tanta prueba, que esto está ya inventado, que los científicos ya saben, los tipos de abonos hay que echarle a un bonsai y tal. Sí. Esto está todo inventado. La diferencia está en que lo inventado que viene de Japón, te vale un saco como este, ochenta, noventa euros, mientras que este, que viene a ser prácticamente abono, lo mismo, me vale nueve euros. Yo con el bonsai, es que hay gente que tiene un concepto para mí, en mi opinión, ¿vale? Hay gente que tiene un concepto del bonsai que el bonsai para él es todo caro, ¿vale? Tiene que comprarse maceta japonesa de doscientos, trescientos euros hasta dos mil euros, si he visto alguna maceta. A lo que os digo, abonos de ochenta euros, noventa euros, en fin. Los sustratos, dentro de lo que cabe, la Kadama y el Kiryu no son muy caros, porque un saco de catorce litros de Akadama te vale doce, doce, catorce euros, depende de donde lo compres, y uno de Kiryu te vale entre dieciséis y dieciocho, también depende de donde lo compres. Entonces, no es del todo caro, y te viene muchísima cantidad para bastante, bastante bonsais. Pero el abono de noventa euros, que parece muy caro, ha venido esta alternativa. En el caso de los sustratos, otras alternativas no me convencen demasiado, a lo mejor compacta demasiado. Otros me decíais que usara para abonar el humus de lombrí, tampoco me gusta mucho porque acaba compactando el sustrato, pero bueno, he visto esto de este, que es parecido a otro que usaba yo, pero tiene mayor cantidad de NPK que el que usaba yo antes. Yo usaba otro que también viene en formato pellets, os voy a enseñar este. Me ha echado mucho, que me matan. Bueno, este viene, como veis, en formato pellets, ¿vale? Y el NPK, como os digo, cinco, cinco, cinco. El otro que usaba yo, que lo compraba en la O'Garding, que también era baratillo, aunque un pelín más caro que este, era el 3-3-3, ¿vale? Ese 3-3-3 me va a venir bien para mejor otoño, y este le voy a usar más en primavera. Así que, bueno, tengo de los dos tipos y voy alternando. Si con este abono me va bien, pues me quedaré usando este abono. ¿Para qué voy a usar un abono de 80 euros si este me hace lo mismo? Así que, nada, yo soy de la idea de hacer el bonsai barato, porque el bonsai no tiene por qué ser caro. Yo ahora mismo en mi colección, sabéis que tengo muchísimos árboles, muchísimos plantones. El bonsai más caro que tengo ya ahora es el ficus injertado del IKEA, que ni siquiera lo compré yo, fue un regalo. O sea que, macetas, la maceta más cara que tengo me costó 20 euros, creo. Y es que no tengo así gran cosa y la verdad que estoy bastante contento con mi colección y con mi hobby en general. O sea, no es necesario gastarse muchísimo dinero para poder disfrutar de los bonsais. Lo único en alambre, el alambre que compro también el alambre de aluminio de este aunque no es negro, es de color plateado, que lo venden en el lado garden y tal, baratillo. O sea, que es que realmente, para mí, el bonsai no tiene por qué ser un hobby caro. Hay gente que, pues si tiene dinero, pues te puedes gastar lo que te dé la gana y comprar lo que quieras. Y claro, y tener bonsais de 3.000 euros. Pero yo no lo veo, no tiene por qué ser más caro, ¿vale? Y es mi opinión y es mi manera de ver este hobby. Otros me criticarán, me dirán que no sé lo que es el bonsai, no sé lo que está. O bueno, si tú tienes dinero para gastarte en macetas de 200 euros o en X, pues yo prefiero gastarme menos. Yo, aparte, tengo otros hobbies, como es la informática y es otras cosas, y pues a lo mejor si me gastaría 1.000 euros en comprarme un ordenador nuevo, pero no me gastaría 1.000 euros en un bonsai. Es otra manera de verlo. Así que, pues nada, en principio esto es todo. Os voy a enseñar el abono nuevo y ahora lo que voy a hacer es dar el segundo abonado. Voy un pelín tarde porque ya se acerca mucho el calor, pero bueno, espero que no haya problema. En ese sentido, voy a abonar ya. Y ya no volveré a abonar hasta finales de septiembre, principios de octubre, ¿vale? Que es el abonado de otoño. Abonaré hasta diciembre y luego ya dejaré de abonar hasta marzo, marzo-abril, ¿vale? Así que, pues nada, compañeros, espero que hayáis escuchado bien el vídeo y, pues nada, animaros a gastar menos en vuestro bonsai. Gracias, yo en mi opinión, en mi recomendación. Y si funciona bien, ¿por qué no hacerlo? Esta es una recomendación de un suscriptor. Que desde aquí te doy las gracias. Y nada más. Si os ha gustado darle like, que ya sé que mucho no lo vais a hacer. Suscribíos al canal y seguidme en las redes sociales. Un abrazo para todos, compañeros. Y os veo a todos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.